Tío, el doble tiras, yo calé, cómelo, yo. Tío, ¿qué te pasa? Tío, ¿qué te pasa? ¡Chao, salo, salo! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow, it's gone! ¡Uh! ¡Oh! ¡Achidé, adó! ¡Achidé, adó! ¡Cállate! ¡Achidé, adó! ¡Achidé, adó! ¡Achidé, adó! ¡Achidé, adó! ¡Achidé! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Gande, ajá, ajá! ¡Haz, haz, haz! ¡Sierre débil, pero... ¡Sierre débil! ¡Oh! ¡Vay, vay, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya tílas, sierre! ¡Vaya tílas! ¡Vaya tílas, vay, páratylas! ¡Oh! ¡Achidé, seriously!